A ver, póngamelo. ¿Like? ¿You like it? ¿Qué les parece el regalo que acaban de recibir? Muchas gracias al presidente por este gran detalle. ¿Qué sigue campeón para ustedes? Siguen los Panamericanos y los dos nacionales el próximo año. Primeramente ellos se van a... Pues vamos a encontrar, tomar el mejor es igual, a poner el número de... ¿Se van a seguir preparando? Igual, igual, igual. Bueno, así lo mismo. El proyecto nos ha dado resultados. Para cambiar de edad. ¿Y lo personal? ¿Ustedes van a seguir en la escuela? Sí, ahorita estoy estudiando. Quiero tomar otro año sabático. Pero si mi papá me lo autoriza. Si no, pues a la escuela, a seguir con los estudios. Y pues, señor Frank, pues aprovecharlo como lo aproveché este año. ¿De los morritos me hablamos? No, sí tengo una morrita. ¿Se viene? ¿Se dedica a la pelea? Sí, claro. ¿A quién se la dedicaste? A toda la gente de Shod Juárez, a toda mi familia, a todos los que estuvieron en la febrera. Gracias. Gracias.